A los afectados directos todavía no se da cumplimiento, esta casa no se ha pagado, allá donde está saliendo el carro que ya se quedó encerrado no se ha pagado, la estructura de esta casa que está acá atrás de nosotros tampoco se le ha pagado, entonces pues evidentemente ahí no ha habido cumplimiento de los acuerdos. ¿Cómo es que no se ha pagado y ya se derrumbó? Porque fueron de las primeras casas que como recordarás, que llegaron y sorprendieron los de la federación y los hicieron firmar y todo bajo la promesa de compra, que ya posteriormente fue cuando nosotros ingresamos al frente de la lucha con nuestros vecinos y a la gran mayoría se les ha pagado, les deben una parte que es lo de la escrituración, pero a ellos está muy complicado porque a ellos no se les ha pagado y si te fijas la casa ya está a la interperie, por ahí se mete una persona sin el más mínimo problema a su casa. ¿Entonces hay minutas para que se respeten? No las han cumplido, se levantaron minutas y se hicieron acuerdos. Las minutas son de fechas, bueno, de este año tenemos unas en marzo, tenemos otras en julio, del año pasado se llevaron a cabo dos, una en noviembre y la otra en diciembre, que fue cuando se llegó al acuerdo, esas se hicieron en México, y allá en México cuando se hizo el acuerdo con la federación, cómo iban a empezar a hacer los pagos y las reparaciones, en enero cuando los vecinos empezaron a ver que efectivamente se empezaba a cumplir, caminamos bien, pero ya nos asoramos, ya nos estancamos, el personal y la gente que está llevando a cabo los trabajos de obra pues no han cumplido, entonces eso sí ya lo vemos complicado, porque si no les cumplen, ¿cómo ellos quieren terminar su obra si no les cumplen? Nosotros ya entregamos la casa, entregamos el predio y no se nos ha acabado de liquidar, quedaron de dar el último pago en el mes de mayo, estamos acabando octubre y es la hora que no se nos ha acabado de liquidar y además pretenden que ya una vez entregado el predio nosotros sigamos pagando los impuestos por el terreno cuando ya le corresponde a SCT y no hay ninguna respuesta. Hablamos a la notaría a la cual asignaron los expedientes para la escrituración y nos dicen que ellos tienen ya listo el proyecto, pero que SCT no ha entregado el resto de la documentación ni se habla mucho menos nada acerca del pago para nosotros. ¿Por eso ustedes están preocupados pues porque siguen habitando ahí? Exactamente, bueno la casa ya no está habitable, pero se sigue generando impuestos por ejemplo por lo que es el pago del predial que quieren que lo sumamos nosotros, cuando nosotros ya desde principio de año desocupamos la casa y no nos han pagado el resto de lo que falta. ¿O sea nada más les dieron una parte? Sí, nada más una parte. ¿Y ahora la traen con largas? Sí, nos dan largas, nos dicen que la siguiente semana que hablemos en un mes, SCT dice que es la notaría, en la notaría dice que es SCT y nadie nos resuelve el incumplimiento. ¡Gracias!